El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, durante este miércoles 10 de abril, posesionó a los nuevos gerentes de los hospitales San Jerónimo de Montería, San Juan de Sagún y San Diego de Cereté. Los destacados profesionales del sector salud, quienes asumen el desafío de liderar estas importantes instituciones hospitalarias y sacar adelante los procesos de mejora que impacten de forma positiva en la calidad de los servicios, cuentan con un amplio perfil académico y profesional. En la gerencia del Hospital San Jerónimo de Montería, está el doctor Guillermo Hoyos, reconocido médico ginecólogo y obstetra con más de 30 años de experiencia. Tiene una destacada formación en la gerencia pública del sector salud, quien se compromete a mejorar los índices de mortalidad neonatal y materna en el departamento, trabajando para sacar adelante el Hospital Materno Infantil de referencia regional. El Hospital San Juan de Sagún queda en manos del doctor Marino Brumbula, experimentado cirujano gastroenterólogo, cuenta con 18 años de experiencia en el sector salud. Brumbula se compromete a mejorar la calidad de la atención en salud en este importante hospital regional. Y en el Hospital de Cereté, asume las riendas el doctor Fernando Vieira, odontólogo especialista con una década de experiencia en el sector de la salud. Vieira se compromete a brindar un servicio de excelencia y calidad a la comunidad cordobesa. En cuanto a la asignación del nuevo gerente para el Hospital de Lorica, el gobernador informó que actualmente se está surtiendo el proceso para la escogencia de la persona que estará al frente de este centro médico de gran importancia para la región del Bajo Sinú.